La Iglesia de Jesucristo Ante precisamente la agresión que humanamente se vive en esta cruz de Jesús Una vez que Jesús ha sido crucificado, al lado suyo son crucificados los dos ladrones Jesús, en este momento en que es elevado de la tierra, se une el cielo y la tierra donde se muestra el amor entregado La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Amado Jesús Si anoche sufrías en el monte de los olivos por lo que te tocaba enfrentar producto de la injusticia humana Hoy ves realizado tu miedo Hoy, después de haber sido azotado y haber sido tratado como nada, como una escoya Te ves clavado en la cruz, indefenso Pero no son los clavos los que te sostienen Jesús Sabemos que lo que te sostiene es el amor enorme, grande que tenés para nosotros Pudiste haberte librado de este dolor y de este sufrimiento Basaba con que dijeras, nada de lo que he dicho es cierto Y todo lo que he hecho ha sido una trama, sin embargo, humilde, sencillo, sereno, has enfrentado el dolor para mostrarnos como se entrega el amor Víctima de la injusticia humana Víctima de la injusticia humana Y todavía quedan horas de armonía, horas de dolor Todavía no mueres Clavado en la cruz contemplas aquellos por los que mueres Contemplas a los que sufren por verte así Y desde la cruz les das ánimo Contemplas también a los que sin corazón, sin sentimiento, sin humanidad Se burlan de lo que estás viviendo Mueres por unos y por otros Y al Padre solamente le exclamas Perdónanos porque no saben lo que hacen Te damos gracias Jesús Te damos gracias por tu entrega Por tu entrega Por el amor que nos has tenido Te damos gracias Jesús Porque contemplamos en este momento La entrega voluntaria De tu vida por nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Queridos hermanos y hermanas Les agradecemos por su compañía Por su trabajo, por su servicio Y de una vez aprovechamos para invitarlos A las tres de la tarde A la celebración de los oficios De la muerte del Señor En el convento de los Raíles Capuchinos Y en la Basílica A las cuatro de la tarde Se estarán llevando a cabo estos oficios Por último nos invitamos Para que volvamos a las cinco y media de la tarde A contemplar Las tres últimas estaciones del Viacrucis Y con ello Traemos inicio también A la procesión del Santo Entierro Que tengan un buen almuerzo todos Y que Dios les bendiga